La última hora, ya lo saben, por esos problemas de... Ha marcado el Valencia en el minuto 13, la contraria del Real Madrid juega Ronaldo, cayó Ronaldo, hay falta, contra la portería de Santiago Cañizares. Una buena oportunidad ahora para Beckham. En efecto. Bueno, el resultado en este momento queda mucho partido por delante, pero es el resultado, vivir en esta situación, esperar, ir por delante. La Gravesen, ese Ronaldo, ya tiene a su lado a Albelda también, Ayala de nuevo falta sobre el brasileño. Y de nuevo en un lugar... El Real Madrid tiene muy buenos lanzadores, lo que estaba comentando... De nuevo para el portugués, también aparece Guti, Guti buscando a Ronaldo, Ronaldo ante Cañizares, la acción de Ronaldo, Ronaldo ha marcado, Ronaldo gol, Ronaldo gol ha marcado el Real Madrid. Qué manera de definir la de Ronaldo, se acabó la sequía. Pensando que el Valencia, ese tipo de situaciones, con Marchena y Ayala, la estapa fenomenal, luego la definición de Ronaldo... El control es fantástico. Con sangre fría para salvar a Cañizares, después a Marchena... Y apres por los dos equipos, la cantidad de jugadores importantes que tienen, y a veces esperas tanto los partidos que a lo mejor a veces te... Ahora no viene a trabajar en esa posición, cerrándose al centro, Solari, Bebe a Guti... Guti de nuevo para Solari, Solari para Ronaldo... Ya está en el decisión de Rufete, el gol para el argentino... Vamos a ver, porque están aprovechando los jugadores del Real Madrid para hablar... Ayala que estaba mirando el balón por un ojo y con el otro a Ronaldo... Centímetros y... Entiende de su entrenador, que es un jugador poderoso... Que si está en contacto con... Con... Con el cabeceador... Ahí lo va a tener más complicado para rematar... Dos meses, que por el idioma sería lo mejor complicado que se pudiera acoplar, pero... Boni... Ha tocado Raúl Bravo... Ahí aparece Ronaldo... Tener esta Marchena... Ronaldo, Beckham... Está abierto a la banda Ronaldo... Hemos visto ahora el detalle, ¿no? De que Gravesen ha perdido de vista... Se ha equivocado ahora Fabio Aurelio... Robó Beckham... Tiene metros por delante Ronaldo... Hoy hay mucho peligro... Ronaldo ante Fabián Ayala... La acción de Ronaldo... El golpeo de Ronaldo... La parada de Conizares... Bueno, vaya, vaya... Cualquier equivocación ahí la has tenido, ¿no? Una pérdida de balón de Fabio en un pase... Sí... Horizontal... Parte ya rebasado, camino del 27... El balón es para Ronaldo... Con él está Carbone... Se suena un poquito el brasileño... Mide también el tiempo... Bueno, pues... Hace cosas como esas, Roberto... Ya hablábamos... No quieren equivocarse... Y se la sacan de encima... Pero los jugadores van rápido... Saben que es un partido importante para los dos... Y se está viendo un partido muy interesante a todos los niveles... Muchos matices, ¿verdad? Con... Con estilos diferentes... Con... Con jugadores muy diferentes... Pero vaya, vaya... Por ejemplo, ahora... En esta pugna que estamos viendo... De Aldelda con... Es Borja... Haciendo su trabajo de equilibrio y de... Desplazamiento... Fido para Ronaldo... Ronaldo en la acción individual cayó... Vamos a ver ese balón que se ha encontrado Ronaldo... El golpeo de Celade... Se marcha arriba... Ha tenido posiblemente el partido y el Real Madrid... Se ha sacado... Qué inteligencia ha dejado el balón... Para salir de la presión a la que le sometía Albelda... Se puede encontrar con ese balón Ronaldo... Ronaldo va a encarar a Cañizares... Ronaldo a Cañizares... Ha sacado la mano Cañizares... Espectacular la mano de Cañizares... Si la mano de Casillas antes fue soberbia... Fíjense cómo se felicitan ambos jugadores... Lo vamos a ver... Muy buen control... Posición reglamentaria de Ronaldo... Ahí ha aguantado muy bien... ¡Oh! Francisco ha estado bien eh... Porque la ha desequilibrado un poquito... Para no dejarle rematar bien... Puesta en pie... El esfuerzo de su equipo también del Real Madrid... Qué gran partido hemos visto... Partidazo... Muchas opciones de gol...